Por norma, Petróleos Mexicanos debe trabajar con por lo menos dos calificadoras. Nosotros heredamos cuatro y ahora se acaba de vencer el contrato que se tenía con Fitch y ya no lo renovamos, vamos a trabajar con tres, con Standard & Poor's, con Moody's y con HR Ratings. Entonces, estamos dentro de la legalidad, simplemente se agotó el contrato, ya no hay necesidad porque por norma podemos trabajar con dos, vamos a quedarnos con tres en esos términos. ¿Cuánto te ahorras? 350 mil dólares por cada una vez. ¿Cuánto te ahorras, entonces, de austeridad? Sí, no hay necesidad de tener tantas, cuando era suficiente. No, no. ¡Va! ¡Viva! Gracias.